Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y lo esperaba Ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos Me sentí lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos Me sentí lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba, por lo menos Una indicación para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca o más lejos Porque ahora pesa rápido y antes era lento Ya no lo entiendo Estoy que me acuerdo En esa noche es cuando fumo y bebo Parece que soy un zombi ando medio muerto Lo que pasa es que intento entenderte y no te entiendo ¿Cuál es mi cuento? ¿Cuál es mi cuento? Si voy primero o voy tercero Estoy confundido Tus besos son más frío Y empiezo a creer Que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace ser de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Era el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos Me sentí lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero, pero estamos lejos Me sentí lo mismo Es siempre lo mismo DJ Music Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos Se me olvida decir